Buenas tardes, profesora Gaby Ramón, un gusto saludarte y comenzamos felicitándote. Bueno, gracias Dani. Porque a punto de inaugurar la muestra anual de tu taller de arte. Exactamente, estamos a unos minutitos, ya están casi todas las chicas, con familiares, con amigos, inaugurando y recorriendo el bodegón para ver todas las obras que hicimos a lo largo del año. Que faltan un montón, ¿no? Porque pudimos traer algunas nada más. Seguramente. Contenta, contenta. Bueno, repetís acá en el bodegón un lugar muy lindo, muy agradable y confortable, ¿no? Sí, un lugar re agradable, con mucha onda y en donde uno se siente cómodo. Claro. ¿Sí? Gaby, y por lo que uno puede observar, un grupo que va creciendo año tras año. Sí, la verdad que sí. No hay lugar donde estacionar afuera. No, 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 y todas las que faltaron, porque había muchas que no podían venir por cuestiones laborales o por cuestiones de viajes, pero bueno, re contenta, re feliz, la verdad que un grupo excepcional de gente. Bueno, diciembre es época de balances, este, ¿cómo fue este año 2023 para vos, no es cierto? En lo que respecta a la parte artística, ¿no? Sí, sí, la verdad que gracias a Dios, el año pasado fue un año excepcional y este año volvió a ser un año excepcional. Muy lindo el grupo, muy lindo el trabajo, muy lindo los progresos, muy lindas las cosas que han hecho. La verdad que no sé, no podría decir algo negativo. Estoy inmensamente feliz y muy agradecida de lo que logré, lo que logramos, porque siempre digo que el grupo tiene mucho que ver. Así que, bueno, trabajo en un ambiente tan lindo y con tantas ganas en lo que hago que soy una bendecida. Por supuesto, qué bien. Gaby, estamos haciendo la entrevista, momentos previos a la inauguración, el día martes 5 de diciembre. ¿La muestra va a estar presente acá por un par de días? Sí, sí, sí. Sí, va a seguir una semanita o dos, calculamos, porque, bueno, el año pasado también mucha gente quería seguir viniendo y no se la quería perder, así que extendimos las fechas del año pasado y calculo que este año va a pasar lo mismo. El bodegón está hermoso, decorado, ya de por sí, sin los cuadros es un lugar icónico y divino y con una estética, la verdad que es muy impactante, y con los cuadros de las chicas. Claro, excelente. Así que estoy recontenta. ¿Cómo tuviste que organizar ese tema, el cuadro de las chicas? ¿Cada alumna trae una obra? Sí, generalmente las elijo yo, más o menos, para no... Algunas pintan cuadros muy parecidos, entonces es como que vamos balanceando el tema de qué trae cada una. Siempre trato de elegir la obra que más me gusta de todas las que hicieron, si bien todas me gustan, hay una que siempre me gusta mucho más. Así que les digo a cada una si les parece bien lo que pueden llegar a traer y cada una los traen. Nos encontramos ayer entre todas, así que bueno, revolucionamos el bodegón con las chicas que iban llegando cada una con su cuadro y bueno, y después siempre un grupito se queda a ayudar a colgar y bueno, opina sobre la distribución, si me parece acá o si me parece en otro lado. Y bueno, y después van a compartir una cena y eso está muy bueno también. Después algunas nos quedamos a comer algo. El aspecto gastronómico. Y bueno, ahora estamos todas como muy con la cartera, todo ahora dentro de un ratito las chicas del bodegón nos prepararon un sector en donde nos vamos a quedar charlando, comiendo algo y bueno. Y bueno, disfrutando de lo que cada una ha logrado, que la esencia de la reunión y de la exposición es eso, que cada una sienta la gratificación como la que siento yo cuando pinto un cuadro o cuando ellas logran terminar un cuadro y lo veo que está todo espléndido, bueno, que también ellas lo puedan disfrutar. Así es. Bueno, para ir finalizando, consultarte cuántos años del taller y cuál es el nombre, cómo está identificado. Bueno, ya hace cinco años que estamos con el taller. El taller se llama Liberarte. En el Instagram me pueden buscar como Liberarte 04. Miren, ahí hay un montón de cosas que hacemos. Y en el Facebook me encuentran como Liberarte Taller de Pintura. Excelente. Así que, bueno, acá, desde Zapala. Bueno, estamos en diciembre, así que el deseo de una feliz fiesta. Seguramente sobre Navidad, Año Nuevo, vendrá un descanso y luego retomar fuerzas para encarar el 2024. Sí, sí, sí. En marzo retomamos todas, así que espero tener a todas al lado mío en el taller nuevamente. Y, bueno, esperando que sea un año tan bueno como este y como los anteriores. Bueno, el apoyo familiar fundamental. Impecable, sí. Mi marido siempre al lado, siempre ayudando, siempre empujando y siempre dándome fuerza. Cuando yo tengo algún tipo de duda, es como que es el impulso que me hace falta. Así que, no, él siempre al lado mío. Mis hijos ya están en Buenos Aires, así que me apoyan a la distancia. Pero el apoyo fundamental es Jorge, que bueno, que siempre está al lado mío. El reconocimiento para Jorge. Sí, olvidate. Bueno, lo mejor, Gaby, éxito. Muchísimas gracias. Gracias.